Quieren estar en su dueño, pero el precio no quiere pagar o no quiere pagar Y todo el mundo dice que quiere hacerlo final Porque quieren estar en su dueño, pero el precio no quiere pagar o no quiere pagar Si, afirmamos todos juntos, que ya se ve de ella, la pobre es la verdad Que venen por ustedes, no tengan miedo de las tentaciones Que tengan fe y abra sus corazones, que Cristo está vivo, enterado en mis señores Quiero preguntar qué le pasa a la humanidad y que tienen los hermanos Que no dan las manos, que no ayudan al necesitado Por eso lo prefiero, te pregunto, por qué no le az muevan la palabra De los jugadores, que no estamos aquí los hermanos Si no habladamos, que lo quejamos, que Cristo es todo incorporado En que yo, me ligue, me va la palabra para indicarle el evangelio Y a veces en todo, si lo medo lo bloke, que no hay tiempo A ver... O tu 6 piro, y si tú quieres dejar No te pongas a jugar ¡No te lo bicicleta! Todo el mundo dice, háganos miradas pues, solo tienes que creer, todo el mundo dice, todo el mundo dice, todo el mundo dice, todo el mundo dice, todo el mundo dice. Todo el mundo dice, todo pide y todo quiere, pero la fuerza no quiere, todo el mundo dice Todo el mundo dice, a tus pies me dispuesto, mi servicio yo te doy Todo el mundo dice